Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y estamos aquí con un nuevo juego, se trata de Batman Arkham Knight, el juego que cierra la trilogía de Rocksteady, la trilogía que he creado hace unos años, hemos tenido unos 4 juegos en total, incluyendo este, pero uno de ellos, el último, que fue Batman Origins, no fue de Rocksteady, para quien no lo sepa, fue de un estudio de la Warner, que no estuvo mal el juego, estuvo bastante bien, pero se notaba, se notaba la ausencia y la mano, que ahí no estaba la mano de Rocksteady, se notaba bastante, aunque me gustó bastante Origins, sobre todo por los villanos, que hubo muchísimos, muchísimos en una sola noche, lo cierto es que ella tenía ganas de que volviese Batman de mano de Rocksteady, esta gente son unos genios, este es su último juego, el que va a cerrar la trilogía, o sea que ya no vamos a tener más Batman, de momento han dicho que ellos no lo van a hacer, igual tenemos alguno más, como hemos tenido Origins por la Warner, pero en principio este va a ser el último Batman de Rocksteady, tengo muchas ganas de darle cañita, soy muy, 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 muy fan de Batman, lo he dicho muchas veces, y de Joker, y bueno, vamos a elegir partida, dificultad, pues como siempre al máximo, difícil, no me deja más, dificultad difícil, se recomienda al jugador de los expertos, dispuesto a mostrarse como el verdadero caballero oscuro, oh yeah, subtítulos, sí, pistas, sí, brillo, está bien, altavoces grandes, auriculares, pro, pro no, normales, los míos son normales, es que los pro creo que serán 5.1, pero yo no tengo 5.1, no me gusta la verdad, se oyen un poco raros a veces, información, bla 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 bla, bueno, pues aquí tenemos el juego, tenemos todas las opciones gráficas al máximo, todo, 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 a full, sincronización vertical no, porque tengo el monitor este de G-Sync, calidad, alto, 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 todos los humos, todas las mierdas estas, están puestas, que estos estaban quitados, pero la verdad es que le dan un toque bastante guapo, al tema del humo, los papeles, todo, y aunque ha salido capado a 30 FPS en PC, se puede quitar, yo ya lo he quitado, lo he configurado para que esté al máximo, mira el necro, ya dándole caña, macho, el vicio que tiene el chaval, madre mía, y nada más, vamos a empezar con el modo historia, tenía muchas ganas de este juego chicos, muchas ganas, soy muy fan de Batman, lo he dicho siempre, bueno, a ver, que tal, que tal, esta aventurita que nos espera, trae un montón de novedades, por lo que he estado viendo, tenemos un Batmóvil que es espectacular, gráficamente es una pasada, ya veréis, sobre todo en PC, en PC es un escándalo, gráficamente, y sí que es cierto que se está quejando a la gente bastante, de que está mal optimizado, pero sinceramente a mí me va muy bien, no os voy a mentir, a mí me va bien, sé que hay mucha gente que tiene problemas, a mí me ha dado un problema al principio, que me ha craseado, no sé por qué, luego lo he configurado un poquito y ya me va perfecto, pero me va siempre bastante FPS, 60, 70, 80, me va bien, he estado haciendo una pequeña prueba, cuando me baja mucho es con el Batmóvil, pero es que lo de Batmóvil es exageradísima, gente, es un despliegue gráfico que flipáis, el Joker, vale, la musiquita aquí, el Joker, lo vamos a incinerar, qué pena, se ha muerto sonriendo, como siempre, ah, qué guapo, qué guapo, así fue como Batman murió, por haber matado al Joker, bueno, Batman no mató a lo que pasó, fue el final del 2, creo, y después, esperamos, Gotan se preparaba para la inminente lucha por el poder, madre mía, gráficamente es espectacular, la criminalidad bajó, pero sabía que la guerra era inminente, solo faltaba que alguien apretara el gatito, pues el juego está bastante, bastante bien gráficamente, y eso, que lo han hecho con el Unreal Engine 3, que le podían haber metido el 4, pienso yo, a pesar que a lo mejor, a ver, ya llevaban bastantes años haciéndolo, por eso metieron el Batman Origins de por medio, porque este iba a tardar bastante, dijeron, y, hombre, ¿cuántos años ha tardado? ¿3? más o menos, 3, 4, lo que suelen tardar más o menos de media los juegos de triple A, menos el Assassin's Creed, que se hacen uno cada año, y el Call of Duty también, joder la camarera, fijaros, la ropa, todo, no se le mueve el pañuelo, ¿y bien? ¿qué desea? ¿lo de siempre? claro, bien, ensalada de pollo, sin aliño, no, ¿sabes qué? ponme unos gofres con bacon, no se lo digas a mi esposa, lo que usted diga, gente, joder, gráficamente es una pasada, mira, mira ese vestido de Batman, tú, la careta, ¿le ves? siento mucho interrumpir su cena, agente, Owens, pero hay un tío fumando, allí, en el rincón, espere aquí, veré qué es, ¿qué pasa? ¿no le puedes decir que no fumes tú o qué? puto gafapasta este, vamos a ver, es bastante, es noche de Halloween, ¿no? con lo que se ve, sí, y esto aquí en primera persona, como bola, ¿eh? oh, Dios, qué ganas tenía de Batman, mirad el suelo, gente, es espectacular, a ver, se la han currado, y ya os digo, Unreal Engine 3, que le llegan a meter el cuadro, y creedme que lo flipamos en colores, ¿eh? pero bueno, es lo que tienen las consolas de Next Gen, pues al parecer, la gente se está quejando, porque lo que han hecho es un port, de las consolas de Next Gen, mira el cocinero ahí, ¿eh? al fondo ahí, haciendo comidita, cocinero haciendo comida, y se está quejando bastante gente, porque bueno, porque han hecho un port, de consola al PC, pero sin embargo, para PC se ve bastante mejor, evidentemente, si le metes todas las opciones gráficas, le metes un repaso a la consola que flipas, y aún así, como digo, Unreal Engine 3, está bastante, bastante bien, el problema es que está bastante, mal optimizado, según dicen, según dicen, bastante gente, y no lo dudo, sé que mucha gente, de hecho, le están poniendo bastantes negativos, en Steam, porque hay mucha gente que no le va a jugar, yo la verdad es que no tengo pegas, no puedo deciros que me vaya mal el juego, porque estáis viendo ahora mismo, arriba, en la pantalla, arriba a la derecha, podéis ver los FPS, 70 clavados, va bien, de media, en movimiento 60, a mí me va perfecto, bueno, ya sabéis que, que estoy jugando con una SLI, de 980 GTX, o sea que debería de ir finísimo, pero sí que es cierto, que mucha gente se queja, de que va un poquito mal, bueno, vamos al lío, es este el que está fumando, disculpe señor, aquí no se puede fumar, pero no estaba fumando, madre mía, el espantapájaros, el espantapájaros fijo, o sea, lo quiero, toma, toma, contra el ganchito, lo más te voy a cazar. Ya. Oh, mierda. que pasada esto fue cosa del espantarajos no estaban brumando era el gas ese y respecto al joker pues a ver que es lo que pasa porque se supone que ha muerto sincero entonces el joker creéis que sería un juego de batman yo lo uso por lo menos dentro de mi quiero dudarlo a lo mejor si que lo han hecho sin joker pero dentro de mi me gustaría que saliese que pasase algo que resucitase yo que se que venga Jesucristo y lo resucite lo que sea 6,3 millones de personas en Gotham City hoy no son tantas madre mía me ha quedado desolado esto hostia pingüino dos caras escoria Harvey Dent criminales y además los buenos no abundan para hacerles frente que pasó todo esto que veis está hecho con el motor del juego son cinemáticas con el motor no penséis que es una cinemática CGI eso es lo impresionante que se ve de la hostia en tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad hoy la salvación de Gotham depende de un hombre oh dios me ponen las pelas de punta esto mirale ahí está el tiro la máquina qué pasote tú reúnete con lo corto en la puesta tengo que ser sincero nunca me ha gustado mucho la capa que le ponen a Batman en este juego porque se mueve demasiado que sí que es muy espectacular que se mueva tanto con el viento y todo el rollo pero se mueve demasiado y a veces es antinatural pero bueno es una tontería que a mí me parece una tontería quiero decir que me parece una gilipollas pero es una pasada gráficamente el juego es muy espectacular chicos mirad hasta donde llega la vista evacuación Batman se ocupará del espantapájaros y yo de las cosas en todo el mundo matón de dos cabras dice es una verdadera pasada hasta donde llega la vista el mar moviéndose ahí al lado estas cosas son brutales recuérdame que traque una juguetería antes de que nos vayamos le dije a mi hijo que le llevaría un regalo hijo puto tengo que ir a la señal ¿no? si estás aquí me alivia mucho que estés a salvo tengo que irme ten cuidado Bárbara Gordon y Bárbara todavía sabes cómo hacer una entrada cómo va la evacuación el último autobús abandonó la zona hace una hora menos mal que mi pequeña consiguió salir a tiempo ahora empieza la faena ¿alguna pista de crane? hemos rastreado un vehículo militar desconocido circulando por Chinatown la única pista de esta noche y la hemos perdido no disponemos de hombres suficientes por la evacuación si dais con él que tus hombres no combatan yo me ocupo ¿de verdad crees que el espantapájaro será capaz de detonar un arma química en Gotham? no voy a dejar que ocurra a Jem por si necesitáis contactar será una noche larga que bien está hecho golpe atención tenemos un 233 en el sector 2 patrulla desaparecida unidad 247 posible agente caído oye Batman siempre igual oráculo posición de la unidad 247 ya estoy en ello hostia es Bárbara la hija mira Bárbara Gordon vale te envío la ubicación del coche patrulla ten cuidado esto no tiene buena pinta es Bárbara es nuestro oráculo bueno en los cómics Bárbara que es la hija de Gordon me ha salido aquí a ver si podemos ver la si mira aquí está Jim Gordon que es el policía como ya sabéis bueno Alfred que todos lo conocemos Bruce Wayne Batman que todos lo conocemos también y seguramente el espantapájaros mucha gente no conozca que la hija de Jim Gordon Bárbara se alía con Batman y hace bueno la tía es una puta pasada con el tema de las tecnologías y tal y le sirve pues de eso que estáis viendo de ayuda oráculo la llama él y le va informando de todo lo que pasa en otro cómic si no recuerdo mal Bárbara incluso es la primera Robin mujer que sale la primera y única si no recuerdo mal pero se convierte en Robin también y creo que en este vamos a tener aliados también vamos a tener a Robin y a Catwoman también aquí y esto va a ser muy muy épico este juego chicos dejadlo y bueno lo del Batmóviles es increíble eso ya me gusta más Gotham se renajó tras la muerte del Joker no creo que el Joker haya muerto no sé a ver no lo sé chicos de verdad lo estoy diciendo sin saber pero espero que no espero que no sería la hostia no por favor esta ciudad ya no es tuya jajajajaja tendrías que haberte ido con los demás ala a hostias el combate es igual que los demás Godman hostia que hijo de puta y esto de impulsantes hostia se puede coger el palo este ahora toma las costillas el loco uff madre mía la ciudad está sitiada no hay nada que hacer espera mandaré a alguien a por ti que haces equilibro la balanza equilibro la balanza estamos acabados ¿verdad? que brota la música joder total no es épica ¿sabes? el puto gas moráculo rastrea ese vehículo militar un coche patrulla lo persigue te paso la ubicación aquí es donde las bajadas de FMS sí que se nota el coche pero es que mirad mirad bien esto la lluvia el rumbo el coche la hostia simplemente increíble demasiado arriesgado ya estamos aquí podemos acabar con esos cabrones no lo pierdas no los pierdas no los pierdas no los pierdas que acaban de disparar un lanzacohetes quien coño son estos joder joder Batman se encargará 56 ha recibido un macho directo han desaparecido mierda por favor Batman tienes que detenerlo no te preocupes siempre eso vehículo del sospechoso es Kynatau Batman los hijos a tomar por saco ahora sí ven aquí y el espantamájaros a la mierda ¿qué es eso? ¿dónde está? no te diré nada Batman habla o no te quedará ningún hueso sano vale vale trabaja en un ático en Chinatown lo juro no sé nada más si me mientes te romperé la otra ¿la otra qué? ¡oh! ¡oh! eso tiene que doler que te rompan la muñeca análisis químico ¿qué pollas es esto? oráculo mira el análisis químico que he enviado claro es lo que creo que es la nueva toxina una muestra limpia ya te digo haré un análisis químico en el bat ordenador ¿qué vas a hacer tú? el espantapájaros tiene un refugio cerca habrá que ir a visitarle ojalá esta pista nos conduzca hasta él venga nos vamos en el bat móvil luego nos bajaremos e iremos en las batapatillas y le daremos unas cuantas batostias a los espantapájaros el espantapájaros el espantapájaros el espantapájaros tíos así de claro ahora las ajadas de framings que tiene el juego con el espantapájaros pero es que fijaros en la lluvia intensa que cae es que no sé si lo podréis apreciar en youtube porque claro en youtube baja bastante la calidad pero esto es espectacular con todas las letras que le meto no es arriba en su tanque o lo que cojones sea es batman cuánto tiempo estará ahí hasta que no nos ordenen casearla esforzaos un poco me muero de aburrimiento no te preocupes te das lo que te ganaste cuando te toque y a esperar démosle una dosis ahora tú verás le diré al espantapájaros que fue idea tuya mira quién viene tampoco es que me salga en serio deberíais rematar la seguridad no es un rival digno he visto árboles con más de 3 no he malado esta puta madre eso me han tapado esto y otra venenosa señor es batman está aquí esperabas encontrarte conmigo batman siento tener que decepcionarte echa un vistazo a esa cámara quiero que conozcas el terror que se avecina el coche anormal saldremos de aquí muy despacito una sola tontería y le reviento la cabeza adorable pero solo uno de los dos saldrá de esta celda no 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 joder nada como la inmunidad natural es inmune al veneno a ver si agravenos pero qué estás haciendo aquí por qué te he encerrado el espantapájaros ni un hola habla y si yo no quiero pues quemaré todas las plantas de gotham joder está un fallo en el batman tú que es una reunión me ha afectado la voz de joker el pingüino dos caras riddler incluso la pobre harley el espantapájaros tenía un plan que podríamos acabar contigo y controlar todo gotham sobre mi cadáver si creo que esa era la idea le dije que no me interesaban sus juegos patéticos de humanos y cuando me desperté descubrí que estaba encerrada es una pena que su toxina no me afecte en absoluto la naturaleza siempre gana si es que por qué te fías de ellos no aprenderás nunca es que siempre pasa lo mismo te vienes conmigo solo tenías que pedirlo ¿qué pasa? vamos 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 tenemos el objetivo está acorralado quieto seguro que es confirmado es Batman señor el tanque que tiene de apoyo no está tripulado bien pensaba que sería difícil solo se ha necesitado un tanque espérate muchachos el otro ya cantando victoria no vendas la piel del oso antes de cazarla no vendas la piel del murciélago antes de matarle anda que mira lo que viene por ahí madre mía no está roto ni nada vamos venga cañón de 60 milímetros a tomar murmuro ala zapatillo joder modo de combate no tripulados avanzando por chinatown llegarán en cualquier momento vale esto es el modo no tripulado de del bazmori aquí es el modo combate se despliega está guatísimo joder que pasada ¿no? ¡eh! ostras esa es la trayectoria de la bala fijaros fijaros ha apagado te muestra la trayectoria de donde van a disparar y la puedes esquivar dios eso no tengo ni puta idea que es eso que es eso ya ahora hay que apagar listo suban ustedes tenemos que irnos andale gracias por resaltar lo evidente si tiene hasta para llevar gente preparado necesito saber de donde vienen esos tanques detecto varios helicópteros que se dirigen hacia la ciudad y hay más en camino aquí va el diagnóstico de armas del batmóvil es la hora el juego del batmóvil ya te cagas o sea lo que le faltaba a este juego era esto un batmóvil de estos rotísimos para liar la barba prueba de diagnóstico desata el asombroso poder del batmóvil después llega a objetivos enemigos esquiva sus ataques esto es una simulación esto es para enseñarte a usar el batmóvil básicamente destruir los objetivos para cargar el arma y activar la antenada de misiles que la lío que la lío vale hay que obtener objetivos para activar la manada en ah esto era lo verde ok que tiene dos niveles madre mía es que le estamos metiendo balas de 60 milímetros que creo que una barra de francotiradores que te mete un melón que es lo que te dispara un puto melón tiene 50 milímetros estamos estos son pues balas antitantes ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno es lo sencillo es lo sencillo es lo sencillo de la bala digamos que el batmóvil la puede leer así esquivando lo que sea destruye a cuatro objetivos activos para completar la prueba diagnóstica supongo que va a la manada cuatro a la vez eso es complicado vale 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 vamos a esperar que venga vale perfecto te cagas con el puto batmóvil batman un transporte está desplegando más tanques en los estudios panesa he avisado a la policía ya voy para allá dios es muy exagerada la bajada de francos con el batmóvil es muy exagerada pero es que también es una pasada quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría no estamos equipados para esto gracias a dios hay alguien que sí lo está que guapo porque en la trayectoria de la bala puedes hacer que se crucen los enemigos ¿lo habéis visto antes? dios que ostia puedes hacer que se crucen unos enemigos con otros y se disparan entre ellos un tanque se ha cruzado la trayectoria de la bala mía y lo ha petado a él que pasada no, gracias a dios gracias a batman el puto amo déjate de que aquí dios no ha hecho nada para ver los requisitos de disloquea sus instrucciones he creado una serie de simulaciones para someter a prueba las funciones del traje y el batmóvil seleccione el programa apropiado y el batordenador le facilitará un marcador de navegación vale desafíos mira el necrín dándolo todo salía ahí con 13 bueno esto lo veremos más adelante yo quiero ir ¿a dónde hay que ir? ¿dónde? ¿aquí? vamos tenemos toda la ciudad a nuestra disposición que es grandísimo Batman tiene un tanque eso es trampa eso es trampa a la hiedra vamos a llevar la hiedra venenosa aquí a la cárcel que coño se han acojonado dice que coño es eso si yo chavales os traigo donuts avances avances con el análisis de la toxina necesito un poco más de tiempo pásate por la torre del reloj y te pondría al corriente de mis avances ¿dónde aprendiste a conducir? en la bat academia es aquí el bat carne y tengo bat 15 puntos ala ala va celda pero ahí está la de rojo meter en un sitio especial ¿no? es bastante físicas a las tetas ¿no? protestas ciudadanas la calle es un campo de batalla no tenemos hombres ni recursos bueno mira quien ha venido piedra es el menor de mis problemas y la cámara de aislamiento seguro que vas a darle un buen uso ah genial otra celda adentro señorita vintage además fabricado por Batman ahora que estoy encerrada te sientes mejor pues si estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo aun así si te haces sentir seguro dejaré que te lo creas de momento bueno el traje se va rompiendo como lo vais viendo se va arañando y todo como pasa siempre en todas las formas ya de cuenta ya está sucio y tiene un poco un par de arañazos por los sitios vale perder el tiempo ayudando a esas patéticas criaturas son primitivas comparadas con las plantas debes estar muy desesperado para encerrarme Batman puedo verlo en tus ojos tienes miedo fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven ¿por qué no intentas arrestarla? no puedes encerrarme aquí como un humano bueno te ha pasado hablarme ya bueno Gordon cuéntame el paso nos superan el número y potencia de fuego pero si actuamos con inteligencia saldremos de esta y recuperaremos la ciudad calle por calle tenemos patrullas buscando el espantapájaro esta gordo bien he hecho putos burócratas estamos solos nos encargamos Jeff que tenemos acaban se ha vuelto locos tenemos incidentes por toda la ciudad Cash un resumen bien veremos primero perdimos el contacto con los bomberos de la 17 tenemos sus últimas coordenadas más es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo y luego está esto nos llegó un cadáver no hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evaluación pero los forenses estaban sorprendidos y basqueados además varias personas han visto a Riddler rondando por la estación conociéndolo no puede significar nada bueno de momento hemos visto a Riddler espantapájaros hiedra venenosa dos caras y tibuino hay alguien trabajando en lo del espantapájaros veré que puedo hacer bueno saberlo tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham selecciona misión usa la pantalla seleccionar misión para elegir tu próximo objetivo en Gotham a localizar nuevos supervillanos o misiones se añadirán automáticamente a esta pantalla para poder ser seleccionados si quieres regresar a la misión de espantapájaros selecciona este icono vale o sea que la misión de espantapájaros digamos que es la principal y esto pues son otras cosas ¿no? acto de servicio este es lo de el crimen perfecto la venganza de Riddler Riddler este mola tiene buena pinta voy a examinar el escenario del crimen si hay un asesino en serie suelto lo encontraré buena suerte Batman vale de nada machete muchas gracias es una oso arma aquí en a mi te mola eh estamos de tu parte Batman todos bueno puede que Owens el del restaurante quiera matarte pero los demás equipo Batman madre mía estás de coña me voy de aquí sí pobre desgraciado mira aquí te sale la capacidad de los calabozos y la gente que tienes que traer aquí hay que llenarlo gente esto hay que al 100% tiene que estar esto el sitio por aquí anda mira mira quien es tenemos planes para ti Batman también para tus amigos hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago no querrás que te rompa la otra ¿no? machote vamos no lo toquéis eh cago en la puta que me lo arañáis no sabéis lo que os gusta la pintura de coches coño Fox esto que es esto que es esto que es madre mía tengo un mensaje para vosotros a los vántalos que se quedaron atrás para saquer el canáver aún fresco de la ciudad divertiros estáis bajo mi protección a los cobardes temblorosos trasfazos de la comisaría de ninguna manera se os perdonará y a Batman un pecho ya he ganado he vaciado tu ciudad con un vial de toxinas y unas cuantas amenazas así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas vale y cuando amanezca cuando Gotan ya cae en ruina si te entre mi atención en el resto del mundo el legado de Batman ya no va a alterar que guapo eh como viene el gas móvil supongo que esto habrá que analizarlo todo a ver en plan habla CSI ya sabes cómo funciona esto Alfredo he encontrado el cuerpo mutilado que mencionó a Cash voy a intentar establecer la causa de la muerte veamos según los análisis la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis han quemado las huellas dactilares de la víctima con ácido una muerte desagradable eso no es todo parece que el ADN del sujeto ha sido corrompido de algún modo no tengo suficiente información como para contrastar con la base de datos tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad ciertamente el afro ha dicho ciertamente como lo digo yo en plan no sé qué coño estáis diciendo pero ok nos fiamos de ti una máscara puesta y luego unas vendas sin pruebas sin pruebas a ver el pene está rasurado como un ken entonces ¿qué hay que hacer aquí? las uñas no hay piel nada ahí aquí hay algo esa oreja ¿loco? ¿esa oreja de quién es? me suena a mí es la oreja de mi primo parece el fruto de una genesia un defecto congénito defecto congénito vale a ver vamos coño que es lo vendo no eh se ha comido un anillo una alianza en el intestino grueso la inscripción dice ofelia madre mía ha visto el puto intestino pero a mí lo que más me preocupa batman no sé a ti pero a mí lo que más me preocupa es que no tiene pene o sea eso te da igual la víctima se sometió a una operación de cadera el tejido no ha cicatrizado del todo debe de ser reciente ya se ha visto alfred la víctima se llamaba anthony land su historial médico muestra que sufría alcoholismo posiblemente por culpa de su separación el hombre del anillo ofelia era su ex mujer lo vieron por última vez en el burquerque nuevo méxico es curioso no desaparecieron en gotham los trajeron aquí para matarlos pero por qué tenemos que encontrar el responsable preste atención a esa tétrica música de ópera se clava en el alma como una llamada ominosa esta ya la hemos hecho en principio y ahora saldrá otra si os dais cuenta el avance del caso encuentra detenido al asesino no sé qué pero de momento no lo podemos hacer hasta que no encontremos otro asesino o otro asesinato podemos ir a esto podemos ir a podemos ir con el batmóvil o así ¿sabéis? claro que nosotros todos quedan a ver no puedo gestar por aquí respeto un montón a los enemigos rescatan a gacitos de los árboles estáis hechos unos héroes buenas hostia no hay una eliminación por el entorno ahora ahí lo llevas estás que que lo pases con las espitas que guapo venga rata el que he visto y calza pasó aquí agitadores han atacado el camión y nos han sacado a rastras uno a uno nos han separado haz algo van a matarnos salvaré a tu equipo espera aquí vendrá un policía de la comisaría a recogerte y donde está Harley desapareció después del cierre de Arkham City yo por ejemplo lo pongo aquí y me tiro que guapo atrás el murciélago ya 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 toma no lo mata y así tampoco porque la gamba no mata pero esta esta es la que le mete les mete un viaje y los deja en el suelo sentaditos anestesiados que cojo tío como lo más no te he hecho con la carreta de fuego quiero ver que no consiga hacer eso a ver si la verdad es que cuando viene el Batmobile es bastante espectacular pero los FPS bajan que dan gusto pero el Batmobile en general baja bastante el juego bueno chicos pues este va a ser el primer episodio de Batman Arkham Knight la verdad es que tenía muchas ganas de que saliese el nuevo defraudado en absoluto es cierto que lo podría haber mejorado pero bueno ya sabéis como es esto ahora sacaron un parche lo mejoraron un poquito más los FPS y todo el rollo a mi me va bien lo único que me molesta es cuando cogemos el Batmobile hay una bajada de frames bastante molesta pero el juego me va bastante bastante bien la verdad bastante bien y nada más espero que os haya gustado va a ser el primer episodio voy a subir uno al día igual que esté haciendo con The Witcher también con Fallout no os preocupéis hay muchas series ahora mismo pero la de Fallout la vamos a acabar pronto porque es una serie que ya dije que no voy a hacer secundarias y seguramente la acabaremos pronto pero bueno mejor ¿no? más series pues más cositas tenemos para ver nos vemos en el próximo episodio hasta pronto chao